Buenas a todos, soy Negrandalfituno y bienvenidos chicos un día más a mi canal ¿Qué tal estáis chicos? Yo muy bien, de hecho ahora mismo estoy en Twitch Así que no perdáis tiempo, por favor, id hacia allí a apoyarme bien fuerte Tenemos chicos justo aquí, lo estáis viendo, una camiseta que estamos sorteando para los suscriptores de Twitch No os lo penséis, estoy ya esperando para entrar vosotros, ahora estáis viendo este vídeo, ¿vale? Me faltan dos horas para que empiece el Classic, pero yo ya estoy en teoría en directo, ¿vale? Cuando veáis este vídeo faltará una hora Y estaremos charlando un ratito chicos en Twitch y luego pues jugaremos a ver si podemos ser de los primeros en entrar Así que por favor no perdáis tiempo, id corriendo todos a Twitch que tenéis justo abajo el enlace para llegar a mi canal Y nos vemos allí chicos, muchas gracias a todos Y 24 horitas, o sea, no vamos a hacer 12, vamos a hacer 24 A ver si aguantamos y si no, pues moriremos en el intento chicos Gracias a todos por apoyarme como siempre Y gracias a todos por ver este vídeo Os quiero chicos, chao ¡Gracias a todos por ver este vídeo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!